Jorge Iglesias fue hospitalizado tras negarse a ingerir alimentos en las últimas 24 horas según el SNAI. Su estado de salud es estable y fue trasladado nuevamente a la cárcel de La Roca en Guayaquil. Presidente Daniel Novoa califica de traición a la patria los comentarios de personajes políticos sobre pedidos de sanciones a Ecuador tras el impase con México. Según la ministra de producción, las relaciones comerciales entre México y Ecuador no se han roto. Los acuerdos comerciales continúan vigentes. En lo internacional, millones de personas en México, Estados Unidos y Canadá presenciaron el eclipse total de sol. En los deportes, AUKAS triunfó ante el Cumbaya y mantiene el liderato de la Liga Pro después de la séptima jornada. Amigos, buenas noches. Lunes 8 de abril del 2024. Sean bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Como siempre, los esperamos para que nos sigan a través de el telégrafo .com.ec, ecuadortv.ec, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Fer, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Qué gusto que nos acompañen en esta noche acá en el noticiero Estela. Recuerden que ya tienen en estos momentos en sus pantallas nuestro código QR, el cual los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. El sistema de atención a personas privadas de libertad SNAI confirmó que Jorge Glass fue trasladado de emergencia al Hospital Naval de Guayaquil, donde fue internado a mediodía de este lunes. Extraoficialmente se conocía que Glass habría tenido una presunta sorpresa sobre dosis de medicamentos. Sin embargo, el SNAI informó que el privado de libertad tuvo una descompensación tras su negativa a ingerir alimentos en las últimas 24 horas. La institución también indicó que al momento su salud es estable y permanecerá en observación durante las próximas horas. Una vez solventada esta emergencia, Jorge Glass regresó a la cárcel de La Roca en Guayaquil, donde permanece desde el pasado 6 de abril, tras ser capturado en la Embajada de México en Quito. Y representantes del correísmo presentaron un recurso de avias corpus para que Jorge Glass pueda salir de la cárcel de La Roca en Guayaquil. Recordemos que Glass tiene dos sentencias ejecutoriadas por casos de corrupción con Odebrecht y sobornos aparte. Y además está involucrado en una investigación por presunto peculado en el caso de reconstrucción de Manaví. Veamos. La primera sentencia en contra de Jorge Glass fue en 2017 por asociación ilícita en el caso Odebrecht. La justicia concluyó que la constructora brasileña pagó 33.5 millones de dólares de encoimas para la adjudicación de contratos y en audios de conversaciones entre el entonces contralor Carlos Pollir y el representante de Odebrecht, José Consensuado Santos. Se menciona a Jorge Glass. Según la justicia, Glass recibió 14 millones de dólares a través de su tío Ricardo Rivera. Por este caso, Glass fue sentenciado a seis años de cárcel que los cumplió en la penitenciaría de Cotopaxi. En 2020 tuvo su segunda sentencia de ocho años de prisión por cohecho en el caso Sobornos. Aquí se habrían obtenido aportes económicos irregulares para financiar campañas electorales de Alianza País durante los últimos cuatro años del gobierno de Correa a cambio de otorgar contratos estatales. Junto a Glass también están sentenciados del expresidente Rafael Correa, Alexis Mera, entre otros. Sin embargo, en noviembre del 2022 fue beneficiado con una boleta de excarcelación y salió de la cárcel. A finales del 2023 la Fiscalía abrió una indagación por el presunto delito de peculado en el caso Reconstrucción de Manaví, donde se investiga una supuesta malversación de fondos públicos para la reconstrucción de una de las provincias más afectadas tras el terremoto del 2016. Pero en medio de esta investigación, Glass se refugió en Embajada de México el 17 de diciembre del 2023, mientras sus abogados tramitaban un pedido de prelibertad. Un día después, el 18 de diciembre, la justicia le negó dicho pedido, por lo que Glass debía volver a prisión para cumplir el resto de su sentencia. Tras su captura en la Embajada de México en Quito, Glass fue trasladado a la cárcel de La Roca en Guayaquil. Sin embargo, la bancada correísta presentó un pedido de habeas corpus en la Corte Nacional de Justicia. Ellos piden que se declare la ilegalidad de su detención y que se le permita ir a una sede diplomática. Edison Saavedra, Noticias 7. Mediante una carta publicada en su cuenta de X, el presidente Daniel Novoa se refirió a los sucesos de los últimos días y explicó que la irrupción a la Embajada mexicana en Ecuador se debió a las violaciones del acuerdo de Caracas, la convención de Montevideo y la de Viena, así como un riesgo inminente de fuga del ex vicepresidente Jorge Glass, lo cual habría sido considerado como una burla. Además, en la misma misiva tachó de caducos a los políticos que solicitan una declaratoria de guerra por parte de México y sanciones económicas, a lo que calificó como traición a la patria. En su carta también señala que la justicia no se negocia y que el Ecuador nunca protegerá a criminales. A propósito de este tema, horas antes también se pronunció durante un evento público. Escuchemos. El gobierno también tiene una utopía, que debe ser una realidad. Y es un Ecuador sin impunidad. Que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste. Gracias a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, no hemos descansado en el combate al crimen y al narcoterrorismo. La dignidad y la justicia viene antes que cualquier cosa. Ese narcoterrorismo que ha querido agrietar a nuestra sociedad, ha querido romperla, dividirla. Por eso contaminó la justicia y algunos políticos, políticos delincuentes. Aquí estamos para enfrentarlos, para decirles que reforzaremos nuestras leyes, para que las fuerzas del orden, las fuerzas que nos cuidan, tengan garantías. Necesitamos de su apoyo en la próxima consulta. La canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, en una entrevista para Teleamazonas, explicó cómo podría solucionarse el impase entre Ecuador y México después de los últimos acontecimientos ocurridos. Veamos. El Ecuador tiene que seguir adelante, pero primero se tiene que hacer respetar la soberanía, nuestra democracia y la dignidad del país. Así fue como este lunes la canciller Gabriela Sommerfeld ratificó sus declaraciones respecto de lo ocurrido el pasado fin de semana, cuando el Ecuador irrumpió en la Embajada de México para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. No puede haber interferencia de terceros países que amigablemente están siendo recibidos de nuestro país y meterse no solo a través del sistema, a interferir en el sistema de justicia, sino también con comentarios a deslegitimar las elecciones libres, democráticas, transparentes y dolorosas que tuvo el Ecuador meses atrás. De su lado, la Embajada mexicana, luego de romper relaciones diplomáticas con el país y tras la llegada de su cuerpo diplomático, informó que acudirían a la Corte Internacional de Justicia, en donde presentarán el caso. Y por supuesto iremos a todos los foros multilaterales, regionales, internacionales que correspondan para que realmente esto, en verdad, primero que nada se condene por toda la comunidad internacional. Y explican su postura. Nosotros, de acuerdo a la Convención de Viena, nos sentimos francamente ultrajados porque fue violada flagrantemente la inmunidad de la Embajada y del personal diplomático. La ministra de Relaciones Exteriores, por su parte, recordó las acciones que el Gobierno Nacional emprendió antes de irrumpir en la Embajada. Como canal diplomático hicimos llegar toda la documentación que demostraba, a través de la Corte de Justicia, que demostraba cuál era la situación del entonces huésped, llamaban y después solicitante de asilo, para que no se proceda porque no correspondía. No hubo una respuesta positiva. En realidad, las respuestas eran que están analizando el caso, que están analizando, pero no correspondía. La canciller ecuatoriana aseguró que el conflicto debe solucionarse en una mesa y que el Ecuador está abierto a fortalecer las relaciones internacionales. Poniendo en la mesa lo que México ha faltado, lo que el Ecuador ha faltado, con la verdad. Entendiendo que ambos países fueron afectados por incumplimientos, pero Ecuador recibió una provocación. Andrea Orbe, Noticias 7. La relación comercial entre Ecuador y México no se ha roto, según explicó la ministra de Producción y Comercio Exterior, Sonsoles García, en el espacio de entrevistas de Noticias 7. Las inversiones entre privados también continuarían. El Ecuador importa desde México más productos de los que se exportan. A esto se lo denomina balanza comercial negativa. En el año 2023 hubo importaciones por 704 millones y exportaciones por 204 millones. Es decir que la balanza comercial para Ecuador es negativa a 500 millones. México no está entre nuestros principales socios comerciales de la región, donde sí se encuentran Perú, Colombia o Estados Unidos. Lo que nosotros les enviamos son enlatados de atún y cuero, mientras que de ellos recibimos vehículos y... Medicinas de las farmacéuticas grandes que tienen su hub para Latinoamérica en México, que seguramente si es que llegase a haber un impase que nosotros no creemos que vaya a pasar, podrían distribuirnos desde otras sucursales de la región. Es decir, económicamente no habría mayores afectaciones para el Ecuador en el caso de una ruptura comercial con México, una posibilidad que ya fue descartada por la ministra de Producción, Sonsoles García, tras el impase diplomático. No hemos tenido ninguna comunicación oficial por parte del gobierno mexicano en terminar relaciones comerciales con Ecuador. Según la funcionaria de Estado, hace unos días conoció del interés de inversionistas mexicanos en crear zonas francas en la provincia de Esmeraldas. Agregó que esto tampoco tendría por qué suspenderse. Creo que la decisión del privado va más allá de lo que pasa políticamente, sino de la estrategia que ellos tienen logística para poder conectar Sudamérica con Asia. La mala o nula relación diplomática entre dos países no incide en sus vínculos comerciales. Por eso la ministra García también descartó que la situación con México haga que tambaleen los acuerdos comerciales suscritos o en negociación con terceros. Y yo creo que no se puede castigar a la ciudadanía ecuatoriana, al productor ecuatoriano por un impase político. Sin embargo, Ecuador no podrá ingresar al bloque regional llamado Alianza del Pacífico por falta de un TLC con México, porque meses atrás esa propia nación cerró las negociaciones. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y les contamos que este miércoles la Asamblea retoma sus actividades luego del primer receso legislativo de este año y lo hará con un tema de coyuntura, la situación diplomática entre Ecuador y México. En este sentido, tres ministros de Estado han sido llamados a la Comisión de Fiscalización. El Correismo presentó solicitudes de juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld y a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. La situación diplomática entre Ecuador y México será uno de los temas que la Asamblea trate una vez que termine el receso legislativo. Para este miércoles, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la asambleísta del Correismo, Pamela Aguirre, convocó a esta mesa legislativa a la ministra de Gobierno y del Interior encargada, Mónica Palencia, a la canciller Gabriela Sommerfeld y al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Estas comparecencias se darán independientemente de las solicitudes de juicio político, que la Revolución Ciudadana presentó en contra de la ministra de Relaciones Exteriores y de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Leonardo Berrazueta, asambleísta de la Revolución Ciudadana, en entrevista para el portal Ecuador en Directo, expuso las razones para el enjuiciamiento político de la ministra de Gobierno. Nada justifica dos temas. Uno, la violación a una sede diplomática, porque no se ha visto ni en las peores dictaduras de aquello. Y segundo, también se viola la institución del asilo. Para autoridades del régimen, ¿cuál es la lectura de estas acciones anunciadas desde el Legislativo? Estamos inmersos en una campaña electoral. Estamos a dos semanas de una consulta que para el Ecuador es sumamente importante. El Ecuador ha vivido problemas gravísimos de seguridad ciudadana, que los vimos todos los ecuatorianos cuando presenciamos en televisión viva el secuestro de Canal 10. Y la decisión del pueblo ecuatoriano, la decisión del gobierno, y digo del pueblo ecuatoriano porque las fuerzas políticas se unieron a la necesidad de que debemos enfrentar esta lucha, esta lucha que tiene causas compartidas. Los juicios políticos de seguir su curso en contra de Gabriela Somerfield y de Mónica Palencia irán al final de los que están pendientes por tramitar. Es decir, se tratarán luego de las interpelaciones de Fernando Santos, Juan Zapata, Diana Salazar y de las ex autoridades del Consejo de la Judicatura, Wilma Terán, Javier Muñoz y Maribel Barreno. Javier Ceballos, Noticias 7. Mucha atención, en Ecuador ya no aplica el toque de queda. Con el fin del último estado de excepción, rige otro tipo de medidas ya que el gobierno reconoció en el Decreto Ejecutivo 218 que el conflicto armado interno se mantiene. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional continuarán la intervención en las zonas que consideren peligrosas. La extensión del último estado de excepción terminó el sábado pasado. Eso implica que desde ese día ya no rige el toque de queda en ningún cantón del país. Sin embargo, el presidente Daniel Novoa firmó este domingo el Decreto Ejecutivo 218, el mismo que reconoce que se mantiene el conflicto armado interno debido a las hostilidades que aún mantienen los grupos de delincuencia organizada en territorio ecuatoriano. Ante ello, el mandatario dispuso a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para prevenir y erradicar la actividad de los grupos armados organizados en el territorio nacional. Ordena a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas continuar con el despliegue operacional y táctico para neutralizar ataques armados, amenazas o riesgos organizados por el crimen organizado, grupos armados o terroristas. Las cárceles se mantienen bajo la figura de zonas de seguridad. Con ello, policías y militares seguirán en el resguardo interno y externo de los centros carcelarios. El Decreto Ejecutivo establece que los ministerios de Defensa y del Interior pueden solicitar al presidente Novoa la declaratoria de un nuevo estado de excepción en el caso de requerimiento de suspensión o limitación de derechos fundamentales. Además, puntualiza que el ente rector de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información ejecutará el proceso que corresponda para cortar la señal y desactivar las telecomunicaciones o conectividad a Internet en los complejos penitenciarios de escala nacional, a excepción de los que sean autorizados por el SNAI. Javier Ceballos, Noticias 7. Y el ex-contralor general del Estado, Carlos Pollitt, es procesado en Estados Unidos por tres delitos vinculados al lavado de activos en este país. Todo está preparado para que mañana comience el juicio, que terminaría a finales de este mes. El ex-contralor Carlos Pollitt podría enfrentar una condena de privación de libertad hasta el final de sus días, si un jurado de Estados Unidos lo declara culpable por los tres delitos que le imputan. En Miami, Florida, comenzará este martes el juicio por lavado de activos, conspiración para el lavado de activos y participación en transacciones con bienes derivados. Sumando todas las penas, dan 100 años, lo que se consideraría como cadena perpetua. Este lunes ya se definió a los 12 miembros del jurado que en un lapso de tres semanas escucharán de cerca el desarrollo del juicio para emitir un veredicto. La magistrada a cargo de la diligencia es Kathleen Williams, pero a diferencia de en el Ecuador, el juez no es el que determina las sentencias. El jurado está compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres, quienes firmaron extrema confidencialidad y tienen prohibido investigar sobre el caso de corrupción Odebrecht, del que Pollitt habría obtenido millonarios sobornos a cambio de dictámenes favorables para los contratos entre la empresa multinacional y el Estado ecuatoriano durante el gobierno de Rafael Correa. Dinero que luego habría ingresado a Estados Unidos para adquirir diversos bienes, según la acusación de la Fiscalía. Por ello, está incluso previsto que dos ex ejecutivos de la constructora brasileña participen como testigos, entre ellos José Conceizao Santos, delator en el proceso penal efectuado en el país y que concluyó con seis años de cárcel para Pollitt por asociación ilícita. Sin embargo, desde el 2017, el exfuncionario de Estado se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana y ahora será juzgado en su nuevo hogar de residencia, los Estados Unidos. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El Consejo de la Judicatura destituyó al juez Diego Poma, quien aceptó y ordenó el traslado de Adolfo Macías, alias Fito, de la cárcel La Roca a la regional de Guayaquil en septiembre del 2023. Según la Judicatura, el acta de audiencia no fue registrado en el sistema informático de la función judicial y además Poma habría guardado el audio de dicha audiencia en su computadora sin dejar respaldo alguno, lo que vulneró el principio de independencia interna y el principio de publicidad de los procesos judiciales. Con estas acciones, según la Judicatura, el ahora ex juez habría incurrido en una infracción disciplinaria gravísima. Recordemos que Alex Fito se fugó de la regional de Guayaquil el 7 de enero del 2024 y las autoridades desconocen su paradero. Y el 16 de abril vence el plazo para que profesionales del derecho puedan postularse en el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Dicha postulación ya inició el pasado 5 de abril y en los primeros días 70 personas se registraron en la plataforma de la Judicatura mientras que ya 4 completaron su proceso de postulación. La institución busca llenar 10 vacantes para la sala de contencioso administrativo, contencioso tributario, sala penal, sala civil y sala de la familia. Está previsto, según el cronograma aprobado por el Consejo de la Judicatura, que los nuevos jueces sean nombrados hasta el próximo 21 de octubre del 2024. Cinco detenidos y más de 200 kilos de droga decomisados dejaron operativos ejecutados en Guayas y Esmeraldas. Agentes de la policía también encontraron un arma de fuego. Todos los detalles a continuación. En la troncal del Pacífico, cerca del sector de Camarones, en la vía a San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, efectivos del grupo especial móvil antinarcóticos, decomisaron 225 bloques de clorhidrato de cocaína. La droga estaba camuflada en una caleta condicionada en el doble fondo de la carrocería de un automóvil que venía desde la frontera norte, el mismo que fue abandonado a un costado de la carretera, cuyo conductor huyó al percatarse de la presencia policial. El cargamento de droga decomisado por el GEMA quedó a órdenes de las autoridades competentes de la provincia de Esmeraldas. Mientras tanto, en la ciudadela Floresta 1, en el sur de Guayaquil, efectivos de la Armada del Ecuador que patrullaban la zona, conjuntamente con la Policía Nacional, allanaron una casa que era utilizada como centro de acopio de droga y armas. En la casa allanada, los uniformados encontraron dos kilos de droga, un arma de fuego tipo subametralladora y otras evidencias. Durante la redada, fue capturado un sujeto conocido como alias Cachete, quien sería integrante de una peligrosa organización narcoterrorista que opera en este sector del sur de Guayaquil. En el cantón Pedro Carbo, norte de la provincia de Guayas, hubo otro operativo policial en el que también capturaron a cuatro integrantes de una peligrosa organización narcoterrorista. Los sospechosos se movilizaban en un carro transportando dos armas de fuego con varios cartuchos. Los sujetos serían responsables de una serie de delitos perpetrados en la zona como sicariatos, tenencia de armas, tráfico de drogas, secuestros, extorsiones y otros. Incluso, están acusados de atacar a la policía con varios disparos, esto durante un operativo en el que fueron baleados varios efectivos de una unidad táctica que participaban en los allanamientos. Un eclipse solar total ocurrido en la mañana de este lunes, el cual provocó que la noche cayera por cuatro minutos en varios estados de México y parte de los Estados Unidos. Estos fueron los únicos lugares en el mundo donde se observó la totalidad del fenómeno astronómico que tardará 400 años en ser visible. Por cuatro minutos y medio el día se hizo noche. Cerca de las 12 del mediodía de este lunes 8 de abril la luz solar se fue y solo quedó un pedazo de lastro. Este espectáculo natural sorprendió a los habitantes de los estados mexicanos de Sinaloa, Durango y Coahuila y el de Texas en Estados Unidos. Este evento astronómico fue transmitido por la NASA en una edición especial que duró cinco horas, el tiempo que se necesita para alcanzar un eclipse solar total. Las personas que tuvieron la suerte de mirarlo con sus propios ojos no ocultaron su emoción. La emoción lo estoy compartiendo con mi hijo y ya lo había vivido en el 91 porque estaba como 14 años y ahora nuevamente. Durante el eclipse, los observadores usaron lentes especiales para proteger sus ojos por el riesgo de que los rayos solares se filtren y causen daños. El fenómeno se observó en Estados Unidos y México. La última vez que se había visto un eclipse solar en el continente americano tuvo lugar el 14 de diciembre del 2020, aunque en esa oportunidad se lo vio en distintos países de América del Sur como Argentina y Chile. Norteamérica tendrá que esperar 400 años para que vuelva a ser visible un eclipse solar total en esa zona del planeta. Emilia Reynoso, Noticias 7. Más información amigos, más de 66 mil jóvenes se beneficiaron en los últimos cuatro meses con una plaza laboral tras la aprobación de la Ley de Generación de Empleo. Así lo dio a conocer el presidente Daniel Novoa durante sus actividades en la parroquia El Quiche. Las flores llenan el mundo de colores y trabajar en su producción para enviarlas a otros países es una gran oportunidad. Así lo cuentan Santiago y Melanie, quienes son parte de los 608 jóvenes que se vincularon en los últimos meses a la florícola Utopía Farns, ubicada en la parroquia del Quince, al este de la ciudad de Quito. Ha generado una gran cantidad de empleo para muchas personas, especialmente para nosotros los jóvenes quienes buscamos cumplir nuestras metas y sueños. También quiero agradecer al gobierno por fomentar políticas que faciliten la inserción laboral de jóvenes como nosotros. Esta florícola es una de las empresas que se han beneficiado con reducción en sus tributos por acogerse al impulso al empleo joven de entre 18 y 29 años de edad. Sabiendo que el sector aporta a la economía ecuatoriana cerca de mil millones de dólares anualmente por la exportación de las mejores flores del mundo. Estamos seguros que seguiremos trabajando el gobierno y la empresa privada para mejorar la vida de nuestra gente porque las mejores flores del mundo solo son posibles porque tenemos las mejores personas del mundo. Tras la aprobación de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo el pasado mes de diciembre hoy más de 50 empresas le apuestan a los jóvenes resalta la ministra de Trabajo Ivonne Núñez. El primer sector es el sector agroexportador. Tienen incentivos tributarios que van desde el 50 hasta el 150% de tal manera que la ley está demostrando que sí es efectiva. Este evento contó con la participación del presidente Daniel Novoa quien destacó la importancia de los jóvenes para la reactivación económica del país. Y forman parte de esos más de 66 mil jóvenes a nivel nacional que ya han sido insertados al mercado laboral con un contrato vigente. Tener una mayoría de mujeres en contratación era una utopía. Tener una mayoría de contratación en jóvenes era una utopía y lo están logrando y están dando un ejemplo a nivel nacional de que creyendo en los sectores que usualmente no creían las empresas en el pasado hoy en día pueden ser competitivos y pueden contar una historia de éxito. Utopía Farms es una empresa que da trabajo a más de 4 mil 800 personas. Su mayor fuerza laboral son mujeres y su principal mercado es Estados Unidos. Olga Velasco, Noticias 7. A continuación les presentamos el segmento especial sobre la consulta popular en el que nuestra compañera Mili Zambrano explicará el contenido de las preguntas. Hola a todos. Uno de los principales deseos de los ciudadanos es que retorne la paz a las calles y para ir a la consulta bien informado le cuento de qué se trata la pregunta del referéndum que tiene que ver con el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado. En 2023 con casi 8 mil asesinatos Ecuador terminó el año como el país más violento de América Latina y el sexto del mundo. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción. El 8 de enero de 2024 el presidente Daniel Novoa decretó el estado de excepción. Para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Tras lo cual las Fuerzas Armadas se unieron a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado. Casi cinco meses después los operativos conjuntos en cárceles y ciudades dieron como resultado según las autoridades una reducción del 26% de homicidios. El apoyo de las Fuerzas Armadas termina con el fin del estado de excepción. Actualmente la Constitución no permite que los militares apoyen a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público. Por ello en la consulta popular del 21 de abril se preguntará a los ecuatorianos ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado reformando parcialmente la Constitución? A lo que la gente podrá responder sí o no. De ganar el sí la próxima vez que haya un secuestro un operativo antidrogas un amotinamiento en las cárceles ataques terroristas o emergencias de esa naturaleza las Fuerzas Armadas podrán apoyar a la Policía Nacional en todo el país sin que se restrinjan los derechos del resto de ciudadanos. Lo que ocurre cuando se declara el estado de excepción por ejemplo con el toque de queda. El próximo 21 de abril los ecuatorianos estamos llamados a las urnas para decidir sobre el futuro del país. Recuerde ir a la consulta bien informado. Y desde este lunes se inició la campaña en favor del sí y el no para la consulta popular y referéndum del domingo 21 de abril. Entre el 7 y el 18 de este mes las organizaciones políticas y sociales inscritas podrán utilizar el fondo de promoción electoral para promover las opciones en las que se registraron. dentro de cada una de las 11 preguntas. El monto total es de 409 mil dólares para la campaña en medios de comunicación y vallas publicitarias. Mientras que el límite del gasto electoral para eventos, mitins, murales, camisetas, entre otros será de 5.4 millones. Siete partidos políticos y tres organizaciones sociales están calificadas para la campaña. El presidente Daniel Novoa también está autorizado a realizar campaña al ser el proponente de las 11 preguntas ciudadanas. Este 6 y 7 de abril se llevó a cabo el simulacro de elecciones en el extranjero y también en el territorio nacional respectivamente. El ejercicio se llevó a cabo de manera simultánea en las 24 provincias del país con el objetivo de calcular el tiempo de escrutinio y de reacción en casos extraordinarios como un ataque armado o intento de robo de urnas. En su intervención, la presidenta del CNE, Diana Tamahín, se refirió a la articulación interinstitucional y destacó la importancia de la participación de la ciudadanía en el proceso electoral. El 89% de las papeletas ya están impresas. Es por eso que estamos trabajando ya en la integración de los paquetes electorales, los mismos que saldrán próximamente para las provincias amazónicas y galápagos que son aquellas que tienen los recintos más alejados del país. Hasta la fecha tenemos un 60% de capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto. A quienes hacemos un llamado urgente, que se capaciten, pues es su responsabilidad el conteo de votos, el llenado de actas para que el Consejo Nacional Electoral pueda procesar de forma ágil y oportuna y dar respuestas de los resultados que se obtengan ojalá esa misma noche de las votaciones. Y atención amigos, porque Ecuador TV lanza su nueva canción identificativa, un tema emblemático que surge como una coproducción con un conocido cantautor ecuatoriano. ¿De qué se trata? La autor va a entrar y nos lo enseña. Mucha atención con lo que vamos a ver y oír. ¿La recuerdan? Para los nostálgicos es la canción insigne del cantautor ecuatoriano Damiano. Para los que no la tenían en el radar, se llama Yo Soy Ecuatoriano y desde hoy es también el ID de Ecuador TV. Este tema que resalta tanto nuestro amor por la patria, el orgullo de haber nacido en la tierra de los cuatro mundos, retorna en momentos que si algo se necesita es reafirmar que ser ecuatoriano es un privilegio. Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres Ecuador, Ecuador ecuatoriano. Y Ecuador TV reunió a sangre nueva voces icónicas y personalidades que representan la ecuatorianidad para una reedición de la canción de Damiano que nos volverá a retumbar en el pecho. La programación de Ecuador TV y el dial de Pública FM estarán acompañados de esta coproducción con el fin de que al escucharla usted también sin vergüenzas ni temores por más situaciones complicadas que vivamos en nuestra propia vida y en el país gritemos todos yo soy ecuatoriano. Lautaro Andrade Castro Noticias Ciente Ahora sí, ¿qué les parece si estrenamos el ID de Ecuador TV? Yo soy ecuatoriano de Damiano y varios artistas. Escuchemos y vamos a disfrutar. Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido te digo solo hay razones para estar agradecidos es lo que somos y lo que siempre hemos sido Amigos porque ganamos cuando mucho hemos perdido somos lo mismo porque peleamos contra el mismo enemigo yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo hemos caído pero no nos han vencido yo soy ecuatoriano sí señor y tú eres mi Ecuador Ecuador ecuatoriano solo tu corazón eres mi alma ecuatoriana soy tu sangre y tu color somos dos enamorados tú mi tierra yo tu dos yo soy ecuatoriano yo soy ecuatoriano sí señor soy tu lucha tu alegría y tú eres mi Ecuador así yo seguir forjando a tu lado mi destino tú conmigo empujando nuestros sueños y delirios país queridos siempre juntos siempre alegres siempre unidos no hay espacio para el miedo ni el olvido no yo soy ecuatoriano sí señor y tú eres mi Ecuador Ecuador ecuatoriano piel de luna piel del sol hoy te encanta ecuatoriano porque soy el Ecuador Ecuador ecuatoriano tú mi vida yo tu voz yo soy ecuatoriano